Caritas Oancayo, con la cooperación de Ayuda Más ONG de Diputación Foral de Vizcaya, presenta fortalecimiento de la cadena productiva de la TARA para la generación de empleo digno y equitativo, en la región Junín Perú segunda etapa. El distrito de Santo Domingo de Acobamba se encuentra ubicado a una altitud entre los 2.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de 778,02 kilómetros cuadrado. El distrito de Andamarca tiene una extensión de 694,9 kilómetros cuadrado. Está ubicado a una altitud entre los 2.500 y 4.600 metros sobre el nivel del mar. Con una duración de 18 meses desde el 20 de marzo de 2015 hasta el 23 de noviembre de 2016, la población beneficiaria que constituye 286 familias campesinas de 20 comunidades campesinas, de los distrito de Andamarca y Santo Domingo de Acobamba de la región Junín. Resultado 1. Familias agricultoras, varones y mujeres mejoran la producción, los rendimientos y calidad de su cultivo de TARA a través del acceso y fortalecimiento de sus capacidades técnicos productivos validados y respetuosos con el medio ambiente. Se realizó la implementación de 12 viveros comunales de producción de plantones de TARA. Manejo de poblaciones naturales de TARA. Se desarrollaron programas educativos en producción de plantones plantación. Manejo forestal tecnificado de TARA con enfoque ambiental y equidad de género. Se elaboraron materiales de educación para el desarrollo en producción de TARA con enfoque ambiental y equidad de género. Se realizaron talleres de formación y fortalecimiento de promotores y promotoras forestales. Se organizó ferias de la TARA e intercambios de experiencias. Se desarrollaron pasantías a experiencias exitosas. Yo me llamo Donate y Iván Gleborja. Aníxio de Achirayo, Centro de Cucuzán, Marichécra, Descubre, San Marjuán, Provincia Volcaño, Región Polínica. De acá, tres años atrás, me he sembrado TARA. Yo me he traído semiguita curiosamente y me he almacenado en los cocientes horas. Dice un antojo era que está en un proyecto. Y un antojo era para mí porque los ingenieros hablaban maravillas. Dicían que de acá a tres años van a suficiar. Y yo decía, me preguntaba en mi casa. Y otros van a ir despachando, van a vendiendo. Y yo, ¿qué me quiero? Dice a mi preguntaba, conversaba con mi esposa, mis hijitos. Y me trae la semilla, almacenado. Y me he sembrado. Pero ahorita ya está con un producto ya. Está con un producto en mi vida hermoso. Me pregunto, esta planta quedará para mis nietos, para mis nietos. Mucho me alegro. Los ingenieros decían, este pase va a durar unos 50 años. Mucho me gozo. Esto me he sembrado para mis nietos, para mis pataras nietos. Es un ingrediente que me está avanzando la vida. Pero hay una esperanza en mis hijos y mis nietos. Y yo suerte la cara está con guay mía. Me alegro bastante. Me lo vemos. Me ha salido a los demás. He tratado con chaputa, mi mamá, mi papá de arriba. Y me he tomado. Y me he tomado guiado. Y me he sintiado, yo quería que mi padre está. Yo tenía que ser en este lugar, yo soy tecnista. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Sí, por favor! Familias agricultoras, especialmente con mujeres jefas de hogar y o lideradas por mujeres, generan valor agregado al cultivo de la tada, gracias al acceso a una adecuada infraestructura productiva y oportunas capacitaciones y asesoría. Técnicas. Se implementaron sistemas logísticos de acopio en las zonas de producción. Se acondicionó de un centro de acopio de tara. Se implementaron programas educativos en tecnologías cosecha, postcosecha y acopio de tara con enfoque ambiental y equidad de género. Se elaboraron materiales de educación para el desarrollo en postproducción de tara con enfoque de equidad de género y medio ambiente. Fortalecimiento de la cooperativa a través de la formación de las socias, socios dirigentes y equipo técnico en habilidades asociativas y empresariales para la producción, gestión, gestión y comercialización de la tara. Se realizó la ampliación, reconstitución y formalización de una única cooperativa de productores y productoras de tara. Se elaboraron instrumentos de gestión organizacional y empresarial con enfoque de equidad de género. Se realizó la implementación de un programa educativo en gestión organizacional y empresarial con equidad de género. Se elaboró de un plan de negocio. Se realizó la elaboración de materiales de educación para el desarrollo en gestión organizacional y empresarial con enfoque de equidad de género. Formalización de alianzas estratégicas con agentes de la cadena productiva. Publicación de una página web. La cooperativa fortalecida promociona a sus socias, socios, lideresas y líderes de las comunidades campesinas y organizaciones estatales para hacer incidencia en las políticas públicas locales referidas al desarrollo económico local. Derechos humanos y generación de empleo digno para mujeres y hombres. Se desarrollaron capacitaciones para el equipo técnico municipal de Andamarca y Santo Domingo de Acobamba en temas de derechos productivos y ambientales con equidad de género. Se desarrollaron capacitaciones para los clasos y socios socias de la cooperativa en temas productivos con enfoque ambiental, derechos humanos y equidad de género. Se elaboró el perfil de género para el desarrollo productivo con enfoque ambiental, equidad de género y derechos humanos. Empoderamiento de la mujer campesina con la conformación de mesas temáticas de trabajo en género, derechos, oportunidades laborales y educativas. Gestión del proyecto, gestión del proyecto, se realizó la presentación y difusión del proyecto. Se elaboraron líneas de base, plan de género y evaluación final del proyecto. Elaboración de la sistematización del proyecto. Elaboración de video del proyecto. Conformación del equipo técnico del proyecto. Desarrollo de talleres de actualización y nivelación del equipo técnico del proyecto.